Saludos, bienvenidos a esta lección de EGRAS. En la lección de hoy vamos a introducir un puente en una dimensión para poder modelarlo. Vemos que este río contiene varios puentes, pero vamos a seleccionar esta zona de aquí, donde tenemos uno de los puentes presentes, y vamos a hacer zoom in. Y vemos que nosotros ya habíamos dibujado de la forma más cercana posible dos secciones transversales en la parte aguas abajo y aguas arriba de esta zona de puente. Y lo hemos hecho porque eso nos servirá ahora para acotar con mejor definición la ubicación del puente. Nosotros estamos en geometría, aquí, geometría, y para introducir un puente nos vamos a la parte de bridge, esta zona, bridge, culvert, y se nos abre esta ventana. En esta ocasión tenemos que añadirle en options add a bridge. Y aquí nos pide que entremos un nombre de station. Esto es importante. Vamos a mover esto. Vemos que las secciones transversales que van a contener el puente, en este caso, son la 2494 y la 2696. Así que este dato que me pide aquí cuando yo le doy a options add a bridge, tiene que ser un número contenido entre esos dos. Por ejemplo, 12500. 12500 sería un número que estaría entre estos dos. Así que vamos a poner aquí 12500. Le damos OK. Y ahora ya ha encontrado con esa referencia la sección justo aguas arriba y la sección justo aguas abajo al station que le hemos indicado. Nosotros vamos a diseñar nuestro puente. Obviamente los datos que necesitamos los tenemos que levantar en campo. Yo no tengo la información detallada de este puente, pero el proceso va a ser el siguiente. Vamos a establecer un deck. Primero vamos a ponerle una plataforma para que una ambos lados de la carretera que vendría por aquí. Y vamos a construir una plataforma tanto en la sección aguas arriba como en la sección aguas abajo. Le damos. Estas son las secciones transversales. Por eso en deck primero lo que nos pide es la distancia, la distancia entre esta plataforma y la sección que hay aguas arriba. Esto lo podríamos medir. Voy a minimizar esto. Si nos vamos aquí, me voy a View, desactivo el pan. Voy a acercarme y voy a apretar el control y voy a medir más o menos esta ubicación, esta longitud, esta distancia. Voy a apretar el botón izquierdo del mouse, suelto el control y me da esta medición. Esto sería lo que yo agregaría en la casilla, aquí, unos 53 metros aproximadamente. El ancho del puente, pues nuevamente lo puedo calcular haciendo control y estimando un ancho tal que así, con unos 155 metros aproximadamente. 155 metros. Muy bien, y ahora tenemos el Station, pero voy a poneros la vista de las secciones y esta. Porque ahora hay que ir construyendo el deck. En este caso va a haber que conectar en los Stations, que serían las X, un punto desde este Station, por ejemplo, desde el 400, con un High Court, que sería la parte más elevada de la plataforma. En este caso estaríamos hablando de unos 944. vosotros es probable que tengáis otras coordenadas, otras dimensiones y tengáis que valorar mejor estos números. Yo estoy hablando, pues, para el caso de mi sección transversal. Estoy en aguas arriba. Esta es la parte de Upstream y esta otra parte de aquí es la de Downstream. Este es el Upstream y este es el Downstream. Ahora estoy poniéndole la plataforma en la zona de Upstream. Ya he puesto el High Court y el Low Court, suponiendo que tenga dos metros de espesor, pues este sería. Y otra coordenada. Hemos puesto los puntos en el margen izquierdo y ahora nos vamos al margen derecho. Estaríamos hablando de aproximadamente unos 820 en la Station, 820. El High Court, 944 y 942. Si me voy al Downstream ahora, para ponerla en este lado, voy a mover esto aquí. Aquí vemos que esta parte es un poco más baja, así que puede ser que tenga un poco más de inclinación la calle aquí, hacia este lado, en el Downstream. Aquí vamos a ponerle un Station de 530 con un High Court, una parte alta de 945 y un Low Court de 943. Ahora le he puesto este punto de aquí y ahora voy a poner los dos puntos del High Court y el Low Court en el margen derecho del Downstream. En este caso 1200 voy a poner con un High Court de 944 y 942 de Low Court. Lo demás lo voy a dejar como está y le doy OK. Aquí lo tengo, ya lo ha dibujado. Si minimizo esto, aquí también veis que me ha colocado este dibujo aquí. Veo que se me sobrepone sobre la sección transversal, así que le voy a voy a reducirle el width, el ancho en el deck. Le voy a poner 130 aproximadamente. Vamos a ver para que efectivamente no quede superpuesto la zona del puente sobre ninguna de las secciones transversales. Bien, ya hemos introducido el deck. Ahora vamos a introducirle el Sloping Abutement, que serían como los contrafuertes o estribos del puente. En este caso todo esto va a ir relleno. O sea, la sección que vamos a tener la vamos a hacer solamente en esta zona de aquí y esta zona de aquí. Así que vamos a tener el primer estribo que ocupe toda esta parte y aquí también que ocupe toda esta zona de aquí. Nos vamos a Sloping Abutement y en este caso vamos a tener dos. Aquí vemos Abutement número 1, que será el del margen izquierdo, pero vamos a añadirle otro para el margen derecho. Ahora vamos a hacerle el primero. El Abutement número 1 lo vamos a hacer desde la 460 con una elevación de 942 y desde la 580 también hasta la 942. Esto en la zona de Upstream. Y en el Downstream vamos a hacerlo desde el 460 con una elevación de 943 y hasta la 630 también con una elevación de 943. Le damos OK. Aquí veis que me ha rellenado toda esta parte. También puedo ir jugando y hacer estribos inclinados. Se puede hacer poniendo más puntos en estas tablas. Ahí os lo dejo a vosotros que vayáis jugando y vayáis viendo cómo se conforman los estribos en esta ocasión. Vamos a añadir otro. Vamos a añadir otro. Aquí veis que aparece el número 2 y este lo vamos a poner con las siguientes coordenadas. En el Station de Upstream 700 con una elevación de 942 hasta el 1200 con una elevación también de 942 y en el Downstream desde el 780 con una elevación de 942.75. Repito que estos son en mis secciones transversales. Vosotros vais a tener que ver cómo vais adaptando la estructura de vuestro puente a vuestras secciones. Y aquí vemos que ya tenemos el otro estribo en los dos lados. Muy bien. Y por último, para ver también de forma completa, puede ser que el puente tuviera pilares internos. Vamos a añadirle un pilar en la zona interna, más o menos en el medio. Esto se hace aquí en Pure. Vamos a añadirle un pilar. Vamos a decir que solo tiene uno. Aquí tenemos que introducir el Station donde va a estar en la zona de aguas arriba. En este caso sería por aquí más o menos. Que le vamos a poner en el 640 aproximadamente. Y en el de Downstream lo vamos a poner aproximadamente en el 680 más o menos por aquí. Lo demás lo dejamos igual. Y aquí vamos a ir montando en el upstream el ancho del pilar de 10 con 900 o desde el 930 hasta también con un ancho de 10. Vemos que podemos hacer variarlos el ancho de la columna o del pilar a lo largo de su recorrido. En este caso lo vamos a hacer homogéneo de 10 metros hasta la 942. Esto en el upstream, en esta. Y en el downstream, es decir, aquí vamos a ponerlo también de 10 metros. Es el mismo pilar pero aguas abajo. Desde el 930. Y aquí tenemos nuestro pilar. Así que tenemos diseñado ahora la estructura de nuestro puente. Le damos Exit. Y le damos Save Geometry Data. Y aquí tenemos nuestro puente que, si vamos a las secciones, aquí se nos abre el puente. Tenemos, ¿veis? Tenemos la 12.500 aguas abajo, la 12.500 aguas arriba y la 12.696. Hay una última cosa, una última cosa que casi se me olvidaba, que tenemos que hacer. Y es que hay unas zonas de inefectividad. Mirad, ahora me ha dado este error. Pero está bien, porque podemos modificarlo simplemente haciendo zoom in o zoom out. Se actualiza. Si no, si no se os actualizar al terreno, podríais ir aquí a Select Layers to View in Background y activar y desactivar el terreno para que os volviera a aparecer. Bien, esto es un pequeño tip. Pero sobre los puentes, aquí quiero enseñaros que tenemos unas zonas de inefectividad. Precisamente, precisamente en lo que veíamos antes, entre la zona del puente, y esto lo veremos mejor aquí también, entre la zona del puente y la sección transversal. Aquí hay un espacio. Este espacio se puede crear problemas en el modelaje. Tenemos que crearle una zona de inefectividad para decirle que hay una parte antes de que llegue justo a la zona del puente en que es una zona inefectiva. En la propia sección transversal, justo antes y justo después. Esto lo explica muy bien en el manual, en esta parte de aquí. Aquí vemos que nosotros hemos diseñado nuestro puente, pero tenemos una sección 2 y una sección 3, que son justo las secciones aguas arriba y aguas abajo del puente. Y se crean estas zonas de inefectivas. Aquí lo veis. Portion of cross section 2 and 3, que es inefectiva al flow. Entonces, esto hay que indicárselo solo para estas secciones. Y ya lo sabe ECRASC, que son precisamente estas dos secciones. La que está aguas abajo, la clico aquí y aquí me dice que incluya estas zonas inefectivas, tanto en la zona izquierda como la zona derecha. Lo que se hace normalmente es precisamente decirles esta ubicación correspondiente a donde no pasa el agua, a partir de donde ya no circula el agua. Así que les vamos a poner estas zonas, estos stations, como zonas inefectivas. Así que para añadir estas áreas inefectivas, nos vamos aquí primero a la sección aguas abajo, por ejemplo. Y aquí se nos abre esa sección y nos dice cuál es el área inefectiva. La vamos a hacer pues toda esta parte de aquí. Si clico, tengo unas coordenadas. En este caso estamos hablando del 608 más o menos, que es el que vamos a poner. El station, 608, hasta un elevation de 945, por ejemplo. Y en el right, bang, pues creo que lo hacíamos por aquí. Estamos hablando de un station de 780 aproximadamente y 945. Le doy ok y aquí veis, se me elevan aquí unas flechas, indicando que toda esta área en esa sección transversal es un área inefectiva porque está ya cercana, pegada al puente. Muy bien, cerremos esto y ahora vamos con la otra sección, que sería esta de aquí. Y vamos a hacer lo mismo. Ahora toda la área inefectiva sería esta de aquí, porque si os acordáis, hemos puesto los estribos hasta esta zona. Así que estamos hablando, pues más o menos, si clico, aquí estamos hablando, me dice, un station de 580 con una elevation de 944. Y aquí tenemos un hasta la 720 por el otro lado, hasta la station 720 con una elevación también de 944. Le doy ok y estamos también generando estas áreas de inefectividad, en inglés, ineffective areas, cerca de los puentes. Muy bien, exit. Warning, right bang station is not located in the cross section station data. Vale, este es un error que me da porque he hecho una edición fuera de grabación y veis que me da este punto fuera del terreno. Esto se puede arreglar muy fácilmente si nos vamos a tools y nos vamos a graphical cross section. Aquí se me abre la sección transversal y puedo editarlo. Veis aquí el problema que me ha dado. Voy a simplemente mover el right bang. Vamos a moverlo, ¿veis? Y lo vamos a ir desplazando hasta llegar a esta posición. Es un error que os puede dar, que a veces se mueven los bangs y no quedan sobre la línea de la sección transversal del terreno. Entonces, pues os venís al graphic cross section editor y simplemente lo ponéis aquí. Ahora le dais exit y ya no existe el problema. Siempre le damos a salvar, save geometry data. Y así es como hemos introducido un puente. Solo podríamos ir a verificar cómo está la zona, ¿veis? Con las ineffective areas. O si me voy fuera de la sección transversal, me voy aquí, a las cross sections en esta, sí debería estar el puente incluido. Aquí lo veis con las ineffective areas. El puente, ¿veis? La otra parte del puente, algo hacia abajo. Y la siguiente cross section. Bien, al revisar, al revisarlo de esta forma, vemos que la zona de ineffective area queda desfasada respecto al estribo. Así que podríamos moverlo, ¿eh? Podríamos moverlo hasta la 630 para que coincidiera en esta sección, ¿verdad? En la 494 y aquí, esta la vamos a desplazar un poco, hasta la 630. Doy OK. Veis que se ha desplazado. Voy a salir. Voy a salir. Vamos a verificarlo nuevamente aquí. Veis, ahora coincide. Lo mismo vamos a hacer con esta de aquí, la de aguas arriba, la vamos a mover para que coincida. Es con la 699 para afinar, afinar al detalle. Vamos a bridge, la de aguas arriba y esta es la que tenemos que mover, en la que está en el right, esta, a la 699. Que se desplace un poco más a la izquierda. Aquí la hemos desplazado. Incluso, incluso demasiado. Vamos a hacer un zoom in. 700, 700, 700. Vamos a hacer, vamos a ponerle 700. A ver. View, full plot. Y ahora, ahora parece que verifiquemos aquí en la sección transversal. Ahora. Ahora está mucho más fino y solapado la ineffective area con el puente. Bien, así es EGRAS. Constante afinado del proyecto. Normalmente empezamos de maneras gruesas. Es como hacer una pintura. De hecho, hacer un modelo de EGRAS. Empezando con trazos gruesos y luego ir afinando con trazos más detallados y delicados. Así que ahora sí, ahora sí yo daría por terminado el diseño del puente en este proyecto, en este río del Monsi. El DIGA. El DIGA.